En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me mando en mi carrito y me voy al carbón, me pongo brillosito pa' salir a figurar Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, que páreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita, a soporte a las ocho mi morenita Llamando a mi negrita, inventaré mañana, vacila por la noche y el fin de semana Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, descansar en la noche y en el día la patrilla Y pate lo que quiera Y el fin de semana ¡Gracias! 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 rápido vamos a ver a ver quien derramo mas porque ya se dieron un baño antes de ir a la piscina ahi hay un chin ahi hay un chon tráenme dos mas ok ahora si chicas rápido sin derramarla casi ganas tu casi ganas tambien pero derramar ah no eso es motivacion eh pablo ahi ya pablo parece un cachorrito ok vamos a ver uno dos tres ahi si va bien ahi va bien ah sofia sofia te sientas teo sofia te sientas teo sofia laura dominicana y aqui de este lado tu nombre de donde vienes república dominicana janevi república dominicana vamos a ver vamos a ver vamos a ver si aqui se come platano de verdad cereal cero yuca uno ya saben no lo pueden derramar dos y tres y 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 yo creo que esa chiquita, él se la toma de un trago por eso que quiere una grande vamos a ver, voy uno, dos, tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! It's Thursday night. You know what that means. We're going to be live at 7.30 p.m. Eastern Standard Time and live from Punta Cana. And I can't tell you exactly what I'm going to be doing at 7.30 tonight, but I hope you join me. Love y'all. See you in a little bit. Okay. We're live. I don't know how long it's going to last because it's already popped on, low battery. Hello, beavers 381. No. 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 Okay. Señores, de inmediato, procedemos a la presentación de las parejas. Let me introduce you our couples. Tenemos aquí la pareja número uno. Couple number one. Le cumpleaños número 1. Su nombre y de donde nos visitan. Your name and where are you come from? Lismar y Darlene de la Romana. Y usted, Darlene. Lismar y Darlene de la Romana. Darlene de la Romana 50 natural. Observancia de la Romana 51. Darlene de la Romana 50&T. Merda en Puerto Montego 50. Pares número 2, double number sumado. Su nombre, your name. Alexis. teknolo rinal ? ¿Y de los baros? Laxas y Michael Y Remember, no touching, touching No scratching Amigo, it's not inclusive One Two, three, go Come on More, more One Come on Come on Yeah Come on 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 Hey Hey Oh my god You are disqualified Heading home We will be home by about 10 o'clock tonight Hopefully It's been a wonderful trip, but it will also be wonderful to get home Love y'all See you soon This is almost twice as bad You know, normally you sit down at the machine at the casino and you win like a little bit of money Or you even win like a free game like bonuses This was no bonuses This was give me your money and get the hell out I mean I won a couple times I won roulette I bet The rest of my money 500 on even And I got it And I won 400 bucks I won 800 bucks No paces I went over to a machine and stuck my American money in Oh Damn man They took my American money because it was a You can take a bus out to a big sport I don't recommend it I don't recommend it Do you listen to any American music? Huh? Do you listen to any American music? Yeah No you do That was Lionel Richie I don'twind 3 I didn't realize this was American music Where did she go? I wasn't glad you fell out She's on the floor She's on the floor ¿Sabes la canción? ¿Sabes la canción? Works if you can get somebody to pick you up. ¿Sabes la canción? 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 Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!